Señores, vengo aquí a sacar una multa con mi pasaporte, demostrarlo que estoy fuera y me están cobrando una multa sin yo estar porque están robando. O sea, esto es una institución que roba. El general frente de esto es un ladrón, porque el que le roba los cuartos a una gente es un ladrón. Es una falta de respeto al robo que hay en este país con esta institución. Presidente, meta la mano, coñazo, usted es el presidente, coño, o renuncie. Las multas que le están cobrando a la gente sin estar aquí. Maldito abuso, maldito cambio, coñazo. Señores, saludo. Yo voy a sacar mi licencia por pérdida. Y cuando llego tengo multa que me pusieron y llevo el pasaporte que estaba fuera del país. Yo puedo pagarla y la pagué para darme esto. Pero yo quiero decirle a Miyagi, versión japonés, el maldito que está ahí en la DGC, a sus hombres, porque hay gente seria, en serio. Pero esos charlatanes, o ustedes, o los que le ponen multa a los pobres, eso lo va a pagar Luis el día de las elecciones. No es ahora. Pueden seguir abusando, presidente. Y permita que roban. Del huerte como te ha dado para que roben. Porque usted, presidente de la república, coño, usted es el que tiene la maldita banda. Usted es el que tiene, coño, que poner caso a este tipo de denuncia. Es un maldito Miyagi. ¿Sabe cuántas multas? ¿A usted te pusieron cuántas? A mí me pusieron. Yo pagué. Tenía un vehículo retenido. Hable, háble, háble rápido, háble rápido. En el calor, debía 11 mil, la pagué. Y cuando fui ahora a Aswa, debía 29 mil. 29 mil, presidente. Póngase la pila, presidente. Póngase la pila, hermano. Póngase la pila, coño, que este maldito robo no está. Sí, está robando. Están robando, coño, la BGC, coño. Es un ganter. Es un ganter que usted puso ahí, coño. Es un ganter.